¡Gabriela! ¡Qué vida, monísima! Un libro bárbaro. Trajo uno o tres. ¡Aria Suriburo! ¡Trajo uno! ¡Bienvenida! ¡Trajo uno! ¡Qué bueno, Gabi! ¡Bienvenida! Esto es un sueño. Yo decía recién, ¿qué mujer no quiere estar sentada? Hombre también, ¿eh? Estar sentada acá con las trillizas, comiendo. ¿Comiendo? No, no. Si vos me lo hubieras dicho hace, no sé, 20 años, te hubiera dicho, estamos en otro canal. Alborzamos con Mirta. Con un delito. No, pero acá Mirta es ella. Ah, claro, no, no, pero no por no... Estás en la cabecera. ¡Ay, qué lindo estar con ustedes! ¡Qué bonita, amor! ¡Qué bonita que estás! Que un título es un poquitito como película... Enemigo íntimo. Este es mío, gracias. Sí, después le traigo a las chicas. ¿Y este de qué va? ¿De qué va eso? ¿De qué va? Cuenta la historia entera y algo más. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Está novedada? Bueno, a ver si te casaste con tu enemigo íntimo. Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, yo hace tiempo que hago talleres. Este es un libro-taller que trata sobre la relación entre la víctima y el victimario. ¡Guau! Pero lo que no sabemos es que esa pareja ya vive en nuestro interior. Cuando nosotros podemos tomar contacto con la víctima y el victimario, de alguna forma empezamos a sanar nuestros vínculos. Vos con quien te relacionás no es un extraño. Bueno, claro. Es algo que por algo vos estás llamando, digamos. Exacto. Exacto. Bien. Bueno, dado lo que está ocurriendo en el mundo y la violencia, o sea, hoy la violencia está instalada como una forma de vínculo. Hay gente que no sabe relacionarse de otra manera. Exacto. Porque ha sido violentada. No por disculparlos, pero muchas veces el violento fue violentado alguna vez y se transforma como una especie de repetición. De patrón. De patrón. Una normalidad para la vida de eso. Claro. Ahora, el camino a hacer es tomar contacto con tu violencia. Ah, ok. Trabajar con eso. Manejar la tuya. Dejar de echarle a culpa al otro un rato y manejar la tuya. No solamente culpar al otro, sino de ser consciente de tu violencia. Por ejemplo, te subís al taxi, el señor te empieza a pasear. Llegamos al cotidiano. Sí. Y vos te das cuenta que te está paseando. ¿Qué haces? ¿Sos víctima de eso porque no te animás a decirle, señor, qué estás haciendo? Me estoy dando cuenta que me está dando vueltas y no me estás llevando al lugar donde me tengo que ir. Me lo ve. ¿No? O te enojas con eso, lo maltratás. O tomás conciencia que estás teniendo una situación y le decís, me dejan la esquina y me bajo. Entonces vos ahí tomaste conciencia de que estás en una situación en realidad donde los dos son iguales. Porque a vos lo que te saltó fue unas ganas de querer decirle de todo. Es muy cabalista eso. Ah, bueno, sí, te conoces. ¿Tú le dices cabalá? No, pero es cabalista. Es cabalista eso. No, no, de donde lo traigo es de la psicología de Jung, que bueno, Jung te hace trabajar con los arquetipos. Y bueno, en realidad, para poder salir de una situación de violencia tenés que asumir la propia. Sí, y no reaccionar. No, o sea, la onda es no reaccionar a esa situación. Lo que vos dijiste está muy bien. Cuando vos hacés conciencia. Vos dijiste las dos cosas que haría todo el mundo. O decírselo bien o enojarse. Y vos elegiste correrte. Corrérmelo. Primero tomo conciencia de lo que yo haría, reaccionar. Y decir, bueno, mirá, ya me di cuenta, me bajo del taxi. Según la cabalá, ahí es donde se enciende la ley. Claro, y eso es un aprendizaje. Bueno, el camino a tomar tu violento es iluminarlo. Y hay que trabajarlo, porque en el momento que no está caliente, viste, si empiezas, bueno, a ver, ¿cómo es que me habían dicho? Eso te parece que hay que trabajarlo. Sí, el libro trae unos ejercicios. Y eso está bueno. Y me encanta el segundo título, que es el enemigo íntimo, pero ¿cómo sanar los vínculos? Eso me parece muchísimo, porque... Bueno, yo me convertí una maestra de... El beneficio es de todos, o sea, no es de uno, es de todos. Hay que tener en cuenta que presento el libro basado, o sea, yo hice todo un trabajo con mi propio enemigo íntimo. Cuando, digamos, cuando IMAX se lleva a los chicos, a mí me nació esta célula asesina de matar. Y yo fui consciente de eso. Y ahí yo decidí qué hacía. Si hacía un acto de perpetración, donde, digamos, yo tenía todo el aval para hacerlo. Claro. O con eso yo hacía vida. Y yo decidí hacer vida para nuestros hijos. Estuviste bien ayudada, bien acompañada, bien asesorada, porque, por eso te digo, al principio uno, viste, es enojado. Y todo reacciona, reaccionás. Además, estamos hablando de los hijos, ¿no? Sí. También por eso que uno es leona. Por eso dijiste muy bien, tenía todo como las excusas. Claro. ¿Quién te va a decir que estuviste mal? O sea, cualquiera entendería tu vida. Además, yo te digo, el mundo, digamos, estructuralmente, está más hecho para la violencia que para el amor. Sí. O sea, todo lo que te van a dar va a ser para que, ojo por ojo, diente por diente. Claro, claro. Exacto. Lo que pasa es que ahí dicen que ahí está el desafío, ¿no? Que un poco por eso también uno viene a ver. Bueno, vos estudiaste Kábala, ¿no? Sí. No, estudiar a fondo. Porque eso te lo dice la Kábala. Sí, por eso. Sí, exacto. Bueno, yo decidí hacer un camino diferente. Tengo que recordar una historia muy interesante que tuvimos nosotros en nuestra familia, que fue una bisabuela que a ella le matan a su hijo en Salta. Ella vio cuando le mataban al hijo. Y ella fue a la cárcel a cumulgar con el asesino de su hijo. Yo ahí dije, ella me curó a mí de que en la escalada siguiente, en las generaciones siguientes, no haya que vengar o hacer justicia. Porque eso va, se va produciendo de generación en generación. Gabriela, aparte a vos te pasó algo que también para mí marca, lo hablamos alguna vez en alguna, lo hicimos, que marca esto de lo que vivimos hoy, que es como la globalización, digamos. Porque vos antes no había manera de que te cruces con otra cultura y que haya ese cruce, justamente, ¿no? No, claro. Bueno, en Europa ocurre... Claro. Y tu caso fue mundial, o sea, vos recorriste al mundo explicando, contando lo que te había pasado en algún lugar. Sí. Tuviste opiniones de todos lados. De todos lados. Y eras medio nueva en eso. No sé a cuánta gente le pasó a tu caso. Bueno, en Argentina, con Musulmán, dos o tres casos. Pero bueno, lo que sabés en Europa y en Estados Unidos es mucho más común. Hay más común, claro. Porque aparte es más... Hay más comunidades. Hay más cultura también, en ese sentido. No, claro, es más puricultural. Claro, es otro. La torre de hoy. Entonces, pero bueno, la historia fue nueva para el mundo porque puso en relieve a los chicos, a los niños. Claro. Acá no se hablaba del derecho musulmán o del derecho romano o del padre o de la madre, sino que se hablaba en restablecer los derechos de los chicos. Y en eso creó, bueno, creó un, digamos, fue un caso para... Centro precedentes, claro, para un montón de cosas. Y de hecho, bueno, se estudian las universidades acá y en el mundo cómo este caso, digamos, viene a cómo va a ser la justicia. Abrir los ojos en muchas cosas. Pero ¿y cómo va a ser la justicia? ¿Cómo se hace justicia para el niño? Claro. ¿Vos cómo estás ahora? Vos. Yo estoy bien. ¿Te hubieras imaginado el momento ese de la bronca de querer matar esa cosa que te salió de Leona? ¿Qué ibas a pensar así? ¿Qué ibas a tener este libro? ¿Qué ibas a perdonar? ¿Qué ibas a sanar? ¿Qué ibas a... Yo sabía que toda la fuerza mía como madre tenía que hacer un camino, este... digamos, espectacular en el sentido de... en todo lo que significa espectacular para los chicos. ¿Vos eras así antes de casarte o no? Viste que hay personas que tienen un don, que meditan, que reflexionan. Bueno, yo ya venía, digamos, yo venía de haber trabajado en las villas. O sea, yo ya venía de mucha obra social. Antruismo. Sí, y lo hice también en Guatemala. En Guatemala construíamos escuelas. Me iba a las escuelas donde estaba la guerrilla, por ejemplo. ¿En Guatemala es donde te casaste? Perfecto. Que justo te casaste con el papá de tus hijos. Sí. ¿Qué es hoy de los chicos tuyos? ¿Dónde viven? Y bueno, están grandes, ¿no? Ustedes también, ¿no? Ustedes saben lo que es tener hijos grandes. Ah, nosotros también estamos grandes. Yo pensé... Además que estamos grandes. Sí, lo obvio, por supuesto. Pero hijos, tener hijos grandes... El más grande es... 27. O sea, es un señor. Es un señor. ¿Dónde viven? Está de novio con una chica árabe... Ah, muy bien. ...de Jordania. Sharif está trabajando en Jordania y Zahira está trabajando en Dubái. ¿Ellos eligieron vivir allá? Eligieron. Ajá. Muy bien. ¿Viven en Dubái quién vive? Zahira. Ah, ¿la más chica es? Porque se fue a trabajar diseño de interiores allá. Sí, claro. Qué lindo Dubái. Y está muy contenta, está trabajando mucho, está... Contame esto de los viajes, que me parece maravilloso lo que hacés. Porque generalmente uno viaja... En nuestra época viajábamos primero para... Para hacer shopping. Shopping. Ya estábamos en esa isa y ya nos relajábamos. Tal cual. Ya entramos al free shop primero. Free shop nos relajábamos. Y no habíamos... Ya habíamos sacado un poquito de money money y no habíamos encargado el viaje. Ya estábamos de vacaciones. Y ahora no es suficiente. No es suficiente. Hoy hay gente que viaja, además, para sanar el alma... Y es que hay lugares en el mundo que son impresionantemente energéticos y que te aportan, digamos, que te ayudan a esto de hacer una mirada interior. Por ejemplo, vos... Nosotros viajamos, yo viajé con ocho mujeres a Guatemala. ¿Vos viajás eso? Imagínate, mi primera vez después de... Volviste al lugar. Sí, volví al lugar. Qué bueno. Con ellas ocho, bueno, vivimos... Fui, además, que coincidencia, fuimos el Día de la Madre y el cumpleaños de Karim. Así que todas le cantamos a Karim el día de su cumpleaños en Guatemala. ¿Vos organizás esos viajes? Sí, con Virginia Sofí, que, bueno, ella es experta en turismo. Ella se me acercó porque ella tiene mucho amor por Guatemala. Y empezamos por Guatemala. Y la verdad es que fue una experiencia porque vivimos esos doce o catorce días juntas, pasando por todas las situaciones, bueno, digamos, fuimos caminando, llegamos hasta el volcán del Pacaya. Hicimos un montón de cosas que, bueno, que para muchas fue la primera vez. Digamos, cómo atravesás los miedos. ¿Cómo intimamos todas y nos mostramos con nuestras miserias y nuestras cualidades y con nuestros dolores de cabeza o con...? ¿No? Porque, digamos, cuando viajás te pasa de todo. Tipoterapia. Exacto. Hicieron todas capaces. Y te ayuda toda la parte natural que eso es... Bueno, todas cambiaron, todas hicieron un antes, un después, volvieron y sus vidas cambiaron en serio. ¿Y el próximo qué, Jordania? No, el próximo es, bueno, estamos organizando algo para el verano, que no sabemos si va a ser Cuba, bueno. Y estamos organizando Guatemala, Semana Santa, porque la ciudad de Antigua, que es una ciudad cuando vos entras, es como si entraras realmente a la época precolombina. ¡Wow! Está igual. Está igual. Bueno, se viste la calle, es como si estuvieras en Sevilla, con todas las alfombras hechas de acerrín, has superado a Sevilla, y pasan todas, todas las procesiones. Sacan a sus santos y a sus cristos, todas traídas de España, ¿no? O sea, las iglesias que hay en Antigua Guatemala son increíbles. Increíbles, mira vos. Y entonces toda esa ciudad, que es como Santelmo, digamos, ¿no? Pero no transitada, bueno, se viste, y es impresionante lo que vivís en Semana Santa. Gabriela, ¿y cómo, otra cosa, digo, recién te usé la palabra adelantada de Van Guald, ¿cómo vivís el tema de la ola femenina, lo que pasa ahora? Porque, digo, vos tuviste, si hay algo con el musulmán, es como que todo el mundo al toque sabe que es como el extremo machismo todavía latente, ¿no? Y en el momento en el que a vos te pasa todo esto, no, ni siquiera, tenía quizás la sororidad, ni existía la palabra sororidad que podrías haber tenido hoy. Bueno, es verdad, yo vengo de justamente hablar a un colegio, una de las chicas me preguntó sobre el tema de los derechos del hombre y de la mujer. Bueno, yo voy a decir algo bastante fuerte. Digamos, si yo me hubiera parado en la cuestión de género, yo tal vez no veo nunca más a mis hijos. Claro. ¿Ok? Si te ponías radicalizada, digamos... Si me radicalizaba, y bueno, y eso hubiera generado un perjuicio inmenso. Si te ponías a otra mujer, te iban a ganar más ganas. Claro, si yo hubiera ido hacia, digamos, empezar a luchar por mis derechos. Cuando uno pone a los hijos, digamos, a los niños, ellos forman parte del camino, son el camino. Y en el extremo estamos los adultos. Entonces, mi trabajo fue poner a ellos en primera persona y no entré en la trampa de la cuestión de género. Entonces, hubo, entre medio de este telar maravilloso que se hizo, muy costoso de mi parte, fue pegar un paso al costado y poner a los hijos en primera persona. Y esto, ¿qué hizo? Que en el tiempo se reconociera mi lugar. Lo que vos hiciste. Claro. Porque, de hecho, el imán de Jordania fue lo que dijo. Me dijo, esta historia no hubiera existido con una madre con estas características. Claro. Entonces, ahí fue él el que dijo, yo no conozco una mujer en Jordania con estas capacidades de amor, de resiliencia. Y bueno, ahí cambió para nosotros la historia. ¿Y cómo vivió tu hija? Recién hablabas de que está trabajando en Dubái o tenés una hija mujer con tu camino recorrido. Sí. Bueno, ella está, ¿no? También hay que ver si entras en la trampa entre Oriente y Occidente, ¿no? Hay varias trampas. Exacto. Pero Dubái es muy como bolita. Muy. Sí, pero igual en la estructura. Ah, bueno. O sea, vos ahí ves a los emires con sus, ¿o no? Los taxis rosas. ¿Siguen todavía los taxis rosas para las mujeres y los taxis no saben lo que es también? Bueno, por eso, en el afuera, lo ves occidentalizado, pero en la estructura no lo ves así. Entonces, bueno, cuando Sajira me trae algunas cuestiones o hablamos, llevo la reflexión de la unión entre Oriente y Occidente. No es cómo lo mira Occidente o cómo lo mira Oriente. ¿Es ella, Abby? ¿Es ella Sajira? Sí, es ella. ¡Qué mona! ¡Qué linda es! Laura, perdón, pero es la primera vez que me dan ganas de meterme en vos, en tu pregunta. A ver. ¿Te costó mucho volver a ser pareja después de esto? ¿Estás enamorada? La pregunta de Laura acá siempre es, ¿estás enamorada? Todavía sigue siendo un tema. Claro. Porque es, digamos, yo recién he vuelto a la vida hace como nada, es muy poco. Yo, digamos, en la graduación de Yarif el año pasado, yo le dije, bueno, chicos, ya está. Ya está. Entonces, ahora tengo que empezar a reconstruirme yo. Yo, bueno, yo realmente hice todo un trabajo de empoderarme, porque 20 años fue correr hacia allá. Cuando no existía la palabra, Lucía. Exacto. Entonces, ahora es, digamos, lamer las propias heridas, reconstruirme, y esto me está llevando todo un... Volver a estar conmigo. Exacto. Es un proceso largo. Ah, no, chicas, o sea, yo recién a los... yo tengo 54 años, recién a los 54 me autosostengo. Sí. Digamos que en algún lugar no te quedó otra como que una búsqueda espiritual para poder encontrar respuestas a todo. ¿Qué onda el ego? Porque por otro lado estás acá y todos te estamos adulando, tipo, uy, qué buena, qué fuerte. ¿A dónde vas? ¿Te admiran? ¿Cómo manejas eso? Bueno, lavo los platos, plumaré. O sea, el otro día el portero me decía, no puedo creer, tiende la ropa. Claro. Sí, eso es lo que me hace... Encima se llama Aria Suriburo. Eso me hace todo el tiempo, digamos, ser común, aunque no lo sea, porque la historia no es común y yo... Claro. Pero hay algo muy interesante en lo que decís, que para mí tiene que ver con... Nosotros somos instantes. Si vos te la crees, olvídate, nunca viviste el instante. Fuiste. Nosotros realmente acá venimos a cumplir con un propósito y nos vamos de acá. Y eso yo lo tengo muy claro. Entonces no me la creo cuando ya creo que estoy montada... Digo, tampoco te creíste la mala, porque no te creí ni la voz cuando tuviste un golpe duro... Hago, hago, me convierto en una persona responsable. En realidad me responsabilizo frente a lo que me pasa, este, qué sé yo, es... Todos los días nos pasan cosas. No es que uno ya llegó a un lugar y se puede... Todos los días, ni decir en Argentina, que todos los días tenemos... La vida es así. Una cosa, ¿podés enamorarte? Sí, podés enamorarte. No, podés enamorarte vos, sí, pero podés enamorarte ante la situación de tus hijos, tu ex... ¿Podés enamorarte? Sí. ¿Estuviste enamorada? Estuve, sí. No, no, qué sé yo, capaz que estuve enamorada. Y yo siempre digo una cosa, pero le voy a decir algo. Sí, y con esto nos vamos. Con esto nos vamos. Hay muchas personas en este momento, vos especialmente, que necesitas pasar por estas historias para conocer el hombre de tu vida. Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Quizás no venimos a esta vida solamente para eso, eh, mi Dios. Pero ella tuvo una muy mala experiencia que al final se convirtió en buena. Todavía sigue siendo una deuda para mí. Una deuda y lo vas a tener. Y lo vas a tener tu fe. Vas a tener tu compañero. Sí, siempre es un placer tener tu fe. Gracias. La verdad, ganas de charlar un montón. Feliz, feliz. Bueno, voy a comer en serio. Lo voy a probar fuera de cámara hoy porque nos estamos pasando. Ya lo estoy probando. Gabi, muchísimas gracias. Gracias a Gabi. Porque la comida está espectacular. Lo siguen en Instagram. Gracias a ustedes por estar. Un aplauso para Gabi. Y mañana a las 11, 11 y monedas. Estamos de vuelta acá para hacer mañana nuestras doradas. Segunda temporada. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.